Crowe Studios presenta En La Red. Recuerda que si no estás en La Red, no estás en nada. Hola, hola comunidad En La Red. El día de hoy traemos un video súper diferente y estamos un poco tristes porque esta situación de Venezuela nos tiene un poco afligidos y pues yo quiero que aquí con mi compañero decirles a ustedes que toda la República Dominicana está con Venezuela y estamos todos de negro precisamente porque con esta situación estamos de luto. Qué triste es ver cómo la dictadura y cómo Maduro gana una vez más haciendo trampa y que la historia se esté volviendo a repetir. Sin embargo, quiero decir que veo una diferencia y es que el pueblo está despertando y aquí con mis compañeros antes de hablar de todo lo que ha acontecido entre el día de ayer y el día de hoy, saber qué piensan mis compañeros que son venezolanos. Bueno, muchísimas gracias Samantha por esa introducción. Nosotros los venezolanos que estamos en República Dominicana el día de ayer en diferentes partes del país hicimos nuestra reunión como venezolanos para celebrar el triunfo que todo el mundo sabe lo que pasó en Venezuela el día de ayer. Fueron más de 6 millones de personas que votaron a favor de Inmundo González, que es el representante de la oposición en Venezuela, y el régimen de Maduro hizo como siempre todo lo posible para renombrarse como ganadores de estas elecciones de 2024. Pero más que eso, nosotros aquí trabajamos en República Dominicana, luchamos desde aquí por todos los venezolanos que ahora mismo están sufriendo. Estamos viendo imágenes impactantes de chicos jóvenes que salieron a protestar en Venezuela y que se suman más de 8 o 9 personas hasta el momento, las víctimas de los colectivos que son enviados por el régimen de Maduro a reprimirlos para que no sigan luchando por la libertad de Venezuela. Y nosotros en República Dominicana nos sentimos un poco tristes el día de ayer con ese boletín que dio el Consejo Nacional Electoral, donde daba ganador supuestamente a Maduro. Estábamos celebrando desde temprano porque sabemos que el pueblo venezolano fue e hizo lo que tenía que hacer. Muchos dominicanos nos dicen, bueno, pero ¿por qué no salen? ¿Por qué no luchan, señores? Nosotros hemos pasado diferentes crisis en lo largo de esos 20 años que han tenido ya el gobierno de Maduro. Ha pasado demasiadas cosas, incluso en el 2017, cuando yo vine a República Dominicana, en ese año yo salí por la situación que estaba enfrentando, la economía del país. Pero ese mismo año, Miguel Castillo, que fue compañero mío de la universidad, en la Universidad UCM, en la Santa María, en Caracas, que fue donde me gradué como periodista, ese chico que se graduó conmigo ese año, y me engranojo porque me da... Es impactante que cada elección vivamos la misma historia. Se maten a los jóvenes, a las personas que todavía siguen con la esperanza de recuperar a Venezuela. Y nosotros aquí en República Dominicana salimos porque somos una luz para nuestros familiares. De esto, de lo que nosotros estamos haciendo, dependen muchísimas familias. Y la gente se dirá, sí, pero ¿por qué no se regresan a luchar desde aquí? Porque lo estamos haciendo desde afuera, porque estamos con ustedes desde afuera, porque replicamos la información que vemos, la real información que el gobierno de Maduro no quiere que vean. Entonces, nos llenamos de ese sentimiento y el día de ayer salimos a las calles, bailamos, cantamos, pensando de que sí iban a aceptar los resultados que el CNN dijo, pensando también nosotros, esperanzados, de que dijeran la verdad. Pero, como lo dije anteriormente, un dictador no sale con votos. Es triste y lamentable decirlo, pero es la realidad que vivimos los venezolanos. Así es. Bueno, nada más el simple hecho de pensar en lo que están pasando los venezolanos ahora mismo. A esta misma hora, a las 9 y 52, fíjate que ahora mismo están ocurriendo muertes. Muertes. Lamentablemente, por el mismo régimen, los mismos colectivos, personas que están pacíficamente manifestando. Si ustedes ven en las redes sociales esa gente que lamentablemente ha muerto, o si ven como los policías disparan, son ellos, señores, no somos nosotros. Nosotros estamos, bueno, digo nosotros porque yo me generalizo como venezolana. En donde estén. Está allá, exacto. Y aunque no está allá, mi mente y mi corazón está allá. Pero, básicamente, ellos están haciendo una manifestación pacífica y los policías lo que están haciendo, o los colectivos, es atacándolos. Algo que realmente no lo veo bien porque estamos luchando por nuestra libertad, por salir de esto, que tenemos más de 25 años luchando. Como lo dijiste anteriormente también, esto es algo que se repite una y otra y otra vez. Pero lo que ustedes no saben es que esta vez cada uno de nosotros sentimos una esperanza. Algo totalmente diferente. Porque estamos viendo algo que nunca jamás en la historia de Venezuela había ocurrido. Y es que gracias a María Corina y, por supuesto, a Edmundo, el presidente, porque es presidente Edmundo, se están viendo cambios. Aunque ustedes no lo crean, seguimos luchando. Los venezolanos que están presentes allá mismo en el país siguen luchando por esa libertad que yo sé que el día de mañana va a salir a la luz y vamos a seguir ejerciendo todo lo que estamos queriendo desde ahora. Saben, últimamente Dios me ha bendecido con muchas personas de Venezuela que nunca pensé que lo iba a tener en mi círculo de amistades y los incluyo a ustedes. Y es muy bonito conocer el corazón más a fondo de otras personas que vienen con otra cultura, con otras tradiciones. Y, sin embargo, vienen a este país a luchar, a dar el todo por el todo. Y nosotros, que al principio, cuando llegaron todos, muchos dominicanos se sintieron como amenazados. Muchas mujeres estaban con una tiradera con las de Venezuela. Pero no miran más a fondo. Y yo que he tenido ya la oportunidad de ver como esa hermandad que ustedes forjaron aquí, que es una comunidad muy hermosa, y verlos a todos sentirse tan mal, yo me uno a ustedes. De verdad que ayer tuve la oportunidad de ver amistades, llorar en frente de mí, todo lo que está pasando allá en Venezuela. No tengo el conocimiento tan a fondo por todas las situaciones que ustedes pasan a diario, pero es como nosotros a veces los dominicanos hacemos, que nos vamos a otro país por un mejor futuro para nuestras familias. Yo sé que es difícil estar aquí y tener familiares allá, que están viviendo el proceso en carne viva, viendo toda esa tragedia que hoy en día, en vez de ser una celebración, hoy en día se está viendo es tristeza, es duro. Pero yo sé que todo va a tener un futuro, un mejor porvenir. Nada es para siempre. No hay mal que por bien no venga. Y yo sé que ustedes unidos van a seguir logrando echar adelante Venezuela, porque sí se han visto cambios. Y también cuentan con el apoyo de nosotros como dominicanos. Ustedes ayer demostraron que son unas personas muy educadas, porque en esa reunión que tuvieron en El Mirador se comportaron bien, pacíficamente. Vi videos donde decían, aquí estamos recogiendo nuestros regueros. O sea, de verdad que así sí es bueno uno abrirle las puertas a otras personas de otros países, porque son personas que hacen el bien. Ustedes son muy trabajadores, no le ponen pero a nada. Como nosotros los dominicanos, que sí le ponemos pero absolutamente todo. Y yo sé que Dios le tiene algo muy bueno guardado a ustedes. Esperamos que de verdad todo eso pueda mejorar, que se pueda hacer un plan B y se haga justicia, porque ya basta. Un país tan hermoso y que haya caído en la mano de este señor, de verdad me tiene a mí sorprendida. Y que todavía hoy en día existan personas que lo apoyen. De verdad que es algo que no lo logro entender, pero yo sé que Dios está arriba y está con ustedes. Yo creo que eso que tú acabas de decir es un punto tan afocal. A ustedes como dominicanos les choca, pero más a nosotros los venezolanos, que estamos aquí viendo y todos los que están en Venezuela están viviendo en carne propia, como lo dijiste, y todavía existan personas que apoyen al chavismo. Es algo que no logramos entender. Pero desde nuestra tribuna, que es esta en la red, yo quiero darle las gracias a nuestro presidente y digo nuestro porque me siento ya dominicano también, a pesar de que nací en Venezuela, al presidente Luis Abinader, por haberse pronunciado en contra del régimen de Maduro. Nosotros los venezolanos estamos agradecidos de que yo tengo casi ocho años dentro de República Dominicana y nunca he sentido xenofobia. Más bien, todos los que me apoyan son dominicanos. Todos los empleos en donde he estado orgullosamente haciéndolo bueno, como buen venezolano, se lo agradezco a los dominicanos. Incluso el día de ayer y el día de hoy también estuvimos viendo a diferentes figuras de aquí, de República Dominicana, que estuvieron en la toma de posesión que según Maduro es la correcta, donde él nunca había visto un presidente a menos de 24 horas ya pronunciarse y decir que él era el presidente de Venezuela. Y no solo eso, que no se hayan presenciado los votos reales, que no los hayan mostrado. Y ya él se está pronunciando y ya él se está ya religiendo como el presidente, sin el apoyo internacional, sin el apoyo real de los venezolanos que salieron ayer. Pero me llamó poderosamente la atención porque como le estoy dando seguimiento a todas las noticias que están pasando dentro del país, vi a un artista dominicano que más que todo yo quiero hacerle un llamado porque los artistas, la palabra lo dice, artista, no hay una contienda política donde un artista se vea representado y en este caso Bonnie Cepeda. Lo vimos hoy en la pronunciación de Maduro, aplaudiendo, riéndose con el dolor del venezolano. Señores, de verdad hay que manejarse, o sea, como artistas hay que manejarte porque yo entiendo que el público de Venezuela ha apoyado por muchos años la carrera de Bonnie Cepeda, pero eso como que no da el derecho de apoyar esta dictadura. Ese es el dolor que sentimos los venezolanos. Pero te voy a decir una cosa porque yo soy una persona neutral. ¿Qué artista que tú le vayas a pagar el dinero te va a decir que no? ¿No? Porque simplemente un ejemplo, a ti no te agrade que él esté cantándole un ejemplo a esa persona. Él está cumpliendo con su trabajo. No estoy de acuerdo con ese presidente ni nada por el estilo porque ustedes saben que estoy a favor de ustedes, pero siendo neutral, si tú eres artista, tú no le vas a decir que no si te van a pagar. Lo que pasa es que todo depende de la situación de donde te encuentras. Pero ya son muchos años en los que los artistas internacionales también se han pronunciado con lo que está pasando en Venezuela. Ahí vemos a Olga Tañón, vemos a Nacho, vemos a muchos, muchos artistas. Don Omar, Arcángel, artistas dominicanos que saben lo que está pasando en Venezuela y que se han pronunciado antes de las elecciones y por medio de sus redes sociales dijeron lo que realmente o a quién realmente apoyan. Ellos no están apoyando a ninguna contienda política por mucho más que le paguen o por mucho más que le ofrezca el gobierno. Ellos están apoyando la libertad de un país. Ellos no están apoyando a Edmundo, a María Corina. No, están apoyando la libertad, que eso es lo que realmente tiene que hacer un artista. Apoyar la libertad de cualquier país. Yo digo este ejemplo y me duele decirlo porque Bonnie Cepeda, yo lo escucho desde que yo era niño, lo admito y lo respeto, pero no estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, Isbeli. ¿Por qué? Porque, como te lo dije, otros artistas internacionales saben lo que está pasando. No solamente en Venezuela. Esto se ha vivido en Cuba y en otros hermanos países donde se ve la represión de un partido que se ha robado y se ha robado la dignidad de un país entero. Entonces, verlo aplaudir, donde todos sabemos cuáles fueron los resultados de ayer, es chocante. Y no solamente a él. Por ejemplo, para revivir a otro muerto, a Leonardo Villalobo lo vimos también, celebrando el triunfo de Maduro. Es venezolano, pero el público dominicano lo acogió y cuando vivía en República Dominicana decía y hablaba pestes del gobierno de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, el dolor que nosotros sentimos y que yo siento es ver a un artista de la talla, de un merenguero tan potable de República Dominicana apoyar al régimen de Maduro. Eso no está bien. También vimos a Lionel Fernández. Eso te iba a decir. ¿Cómo? No lo vimos. Bueno, no lo vi yo en la pronunciación de Maduro, pero sí lo vimos recorriendo algunos centros electorales, viendo cómo era lo que se estaba manejando dentro del país. Pero eso deja mucho que pensar. ¿Tú sabes por qué deja mucho de qué hablar? Porque si el presidente de aquí se pronunció en contra de Maduro, entonces, ¿cuál es el fin de esa visita? Pero mira qué pasa. Por ejemplo, en el caso del expresidente Leonel Fernández, recuerden que él fue a Venezuela como un observador y que nosotros solamente vemos las noticias que desde allá nos envían, porque ustedes bien saben que en Venezuela nosotros no sabemos exactamente qué está pasando por falta de medios de comunicación, porque los tienen comprados, por falta de internet o lo que sea. Entonces, un observador como Leonel Fernández, que luego lo vi en fotos, al igual que con Maduro, con Edmundo también, lo vi en fotos, porque es sencillamente un observador de un país que va allá no exactamente a apoyar a Maduro, porque como bien tú dices, se paseó por diferentes lugares de allá. Y si tenía la foto con ambos, ¿ves por qué era neutral? Yo sí la vi. Yo vi la foto con Maduro. Con muchas personas que me han estado atacando, otras que me han estado apoyando. En su tiempo, tengo entendido que Venezuela ayudó mucho acá a República Dominicana con temas de lo que fue la gasolina, temas de lo que fue la... El petróleo. El petróleo, todo ese tipo de cosas. Pero estamos hablando de años, años atrás, muchos años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que, indiferentemente, aunque hayas sido invitado no directamente por Maduro o por la oposición, tú sabiendo cómo está un país en donde también rechazaron a otros expresidentes, tú siendo consciente de que vas a ir a un país donde un dictador, el primero que te vas a presentar va a ser desde el dictador, tú no deberías de ir. Primero, porque miles de personas, no solo venezolanos, los mismos dominicanos te van a atacar. Porque tú sabes que un dictador, y más que todo Maduro, que es el que está ahora como presidente, es quien ha presenciado muertes, ha hecho muertes, ha hecho miles de cosas que realmente esa presencia de Leonel no hizo absolutamente nada ahí. Creo que hundirlo más. Más que crear odio hacia él, que lamentablemente, en tu punto yo lo entiendo perfectamente, Samantha, pero también hay que entender el punto de cómo lo ven los demás. ¿Y cómo se sentirían los demás al ver su presencia en Venezuela con algo que realmente no aporta nada? Pero es que yo entiendo lo que dice Samantha, porque ustedes lo están viendo de la rabia y del rencor que les tienen a esa persona. Yo les voy a responder. ¿Sabes qué es lo peor? Que el presidente de la República, Luis Sabinader, que es el actual presidente de este país, se haya pronunciado y que tú, que viviste lo que realmente el venezolano está viendo a ojos internacionales, lo viviste allá en Venezuela. Tú no hayas dicho nada y no hayas defendido la verdad. Ese es el dolor del dominicano. Ese es el dolor del venezolano. No porque Leonel Fernández haya ido a Venezuela a ser público. Observador. Ajá, perdón. Observador. Observador de lo que pasaron en las elecciones. No. Ese no es el dolor. El dolor es que tú, como expresidente de la República, no hayas tomado la iniciativa de pronunciarte en tus redes sociales o en diferentes plataformas que él maneje y decir la verdad. Es defender la verdad. Es lo mismo que estoy diciendo de Bonnie Cepeda. Es defender la realidad de lo que está viviendo el pueblo venezolano. No es defender a Maduro. No. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. O sea, duele porque a lo contrario de nosotros aquí, bueno, nosotros respetamos las elecciones de República Dominicana y creo que todavía República Dominicana está en democracia. Incluso el mismo Luis Abinader lo dijo. Esto van a ser mis últimos cuatro años de gobierno. Y está bien porque en cuatro años que él tenía no se iba a poder lograr lo que él o el plan que él quería llevar a la República Dominicana. Mucho hizo en tomarlo en una pandemia el país. O sea, más bien salió a flote. Pero está fuerte el tema. O sea, está fuerte porque, por ejemplo, ya Maduro mandó a retirar a los diplomados, al ente diplomático de República Dominicana en Venezuela. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Leónel Fernández no ha dicho nada. Eso es lo que estamos diciendo. El pueblo ya está viendo algo porque no nos vamos a tapar el sol con un dedo. Pero nosotros sabemos cuál es el plan de Leónel Fernández en los próximos cuatro años y cuál es el plan que su hijo sea presidente de la República. Marlon, y no se puede ir allá y secuestrar a ese hombre y hacerle un golpe de Estado, una vaina rara. Mira qué es lo que pasa. Mucha gente nos ha dicho en la calle, nos dice muchísimo eso. Pero qué pasa. Que en el 2016 aproximadamente hubo tantas muertes, tantos jóvenes. Sí, sí. Fueron muchos, 300, 400, no te miento, lo puedes buscar. Y es algo que ya no depende de nosotros los venezolanos. Depende del mismo guardia, del mismo policía, porque son demasiados. O sea, tú no te imaginas la cantidad de militares y de fuerza que tiene el gobierno de Maduro para nosotros como vencer a esa persona. Es que el que está en el poder. Y también hay que tener la mente muy fría, porque bueno, tú acabas de decir eso ahora mismo. Pero vamos a ponerte que sea todo lo contrario. Que República Dominicana sea que esté viviendo ese escenario. ¿Tú mandarías a tu hijo? ¿Qué? ¿Tú mandarías a tu hijo a luchar por la patria en República Dominicana? ¿A arriesgarse? Ajá. ¿Verdad? Ahí estamos de acuerdo, Pablo. Por eso mismo... Abre un punto y disculpa que te interrumpa. Si a eso vamos, nosotros también tuvimos un dictador que fue Leonel... Trujillo. Perdón, fue Trujillo. Leonel Trujillo. Y pues nosotros, o un grupo, nosotros no, porque yo no era de esa época, un grupo de dominicanos se atrevió, el más joven de ese grupo que estuvo en el ajusticiamiento, creo que se dice, y discúlpeme si no es así, tenía 30 años, era un joven de 30 años, que vi que Andrés Toribio, el abogado, ahorita lo subió, enalteciendo eso y recordándoles que se puede hacer un cambio. Yo sé que la situación en Venezuela es diferente, pues porque todas las armas están del lado del gobierno y que ustedes obviamente no van a pelear con piedras y es como tú dices, pero lamentablemente con los votos no se va a lograr un cambio. Lo que sí me está gustando de esto, a pesar de todo el dolor que está pasando en Venezuela, es que muchos países se han proclamado en contra de Maduro y no es... Yo siento que la historia no se va a repetir. Tú dijiste un punto importante, tú dijiste un punto importante, ¿por qué no atreverse? Sí, lo hemos hecho, lo hemos hecho muchísimas veces, lo que pasa es que cada vez que intentamos salir en paz, nos matan a nuestros familiares y a nuestros amigos y eso es lo que teme el venezolano, el venezolano no teme sacar a Maduro, el venezolano teme de que sigan matándole familiares como el día de hoy, que ya van más de 10 personas muertas en eso. Y hay que aclarar algo, esto es importante. María Corina Machado y Edmundo González no han dicho que nosotros estamos en guerra con ninguno de nuestros hermanos venezolanos. Ellos han dicho salgan a defender la verdad que tenemos nosotros pacíficamente. O sea, la gente que está saliendo de los barrios está saliendo no porque María Corina los llamó, no porque saben qué fue lo que pasó en Venezuela. Y están defendiendo a capa y espada lo que estamos viviendo. Marlon, pero realmente viendo el panorama, tú que conoces más a fondo todo lo que puede pasar, ¿qué opción hay? O sea, ¿se va a dejar todo así? No hay otra autoridad mucho más fuerte que determine realmente... Yo creo que en esta oportunidad lo que tenemos que tener claro los venezolanos es que tenemos que seguir defendiendo nuestros votos que sí son reales. Que María Corina lo dijo, mañana va a haber una concentración. ¿Dónde se va a proclamar como presidente Edmundo González, que es el real presidente que ganó en estas elecciones? O sea, que lo van ya a decretar que sí, que él va a ser presidente. Por parte del pueblo, exacto. Ahora, ¿qué viene? La OEA tiene que intervenir el país para que pueda haber un cambio. Si no, no va a existir ningún cambio en Venezuela. Porque va a pasar lo que ha pasado, que es el miedo que tenemos todos los venezolanos. Que siempre que hay una oportunidad, hay una brecha de hacer algo por el país... No se hace. Y le apagan las luces a tantos jóvenes. Como te lo dije, este chamo, que fue mi compañero en la universidad, fue uno de los primeros que mataron en las marchas y en las guarimbas que se hicieron en Venezuela en el 2017. Así también como Oscar Pérez, que lo mataron porque lo mataron. Ese sí también, como tú dijiste ahora, tuvo, por decirlo, las bolas bien puestas. La gallardía. Y la gallardía para salir a luchar. Y no le creyeron porque nos han bombardeado a todos con amenazas. Que si no haces esto, no te van a dar la comida. Te botan de los trabajos. O sea, han hecho demasiadas cosas y el venezolano tiene miedo de eso. Por eso es que hay tantos venezolanos fuera. Incluso la esperanza que teníamos ayer, porque yo lo digo a voz propia. O sea, mi esperanza, mi ilusión es, señores, yo tengo siete años y medio sin ver a mi familia. No porque no pueda salir de aquí, porque sí puedo, porque yo estoy legalmente en el país. Pero ¿qué pasa? Si para tú comprar un boleto a Venezuela y tú gastarte, por decirlo, por poner un punto, mil dólares, dos mil dólares, tú prefieres enviárselos y ayudarlos. Porque no es mentira que el sueldo de Venezuela son tres, cuatro, cinco dólares. Yo tuve la oportunidad de visitar tu país el año pasado y sí es así. Me quedé en una casa que me trataron súper bien, la gente súper cariñosa, súper amable, afable. Y pues yo veía que la señora que me estaba cuidando en ese momento, porque estaba un poco delicada de salud, ella siempre le bajaba comida a los seguridades que estaban abajo. Y yo no le quería preguntar, pero ella sí me dijo que el seguridad que cuidaba el edificio ganaba cinco dólares al mes. Y yo tuve la oportunidad de hacer compras. Cinco dólares al mes. Son doscientos cincuenta pesos, señores. Exactamente. Yo tuve la oportunidad también de hacer compras en Venezuela en supermercados. Y puedo decirles que la canasta básica está similar a la canasta básica de aquí. Entonces, imagínese usted haciendo una compra en Venezuela con cinco dólares al mes a como están las cosas aquí en República Dominicana. Por eso es que muchos venezolanos trabajan. No se compra ni dos libras de pollo. Y que el gobierno ha querido tapar una realidad. La capital de Venezuela no es el resto de Venezuela. Usted que va como dominicano o como extranjero a visitar la capital, dice, no, pero Venezuela está bien porque estás en la capital. Pero váyanse a los demás estados o para que ustedes entiendan las demás provincias que hay en Venezuela. Hay pobreza extrema. O sea, en donde vivo yo, que es el estado con mayor capital de oro de Venezuela y otros minerales que salen de mi estado, se los están robando. O sea, no es una mentira. El gobierno de Venezuela ha acabado y yo siempre lo voy a decir. A mí no me importa si, bueno, ahora mismo no puedo entrar en Venezuela, pero yo sé que en algún momento voy a poder hacerlo. Voy a poder. Y si no, voy a tener que sacar a mis familiares de allá. No, y sabes que muchos se preguntan que cómo todavía existen tantos chavistas en el país. Recuerden que la mayoría de los chavistas son personas que apoyaban a Chávez. A Chávez. ¿Qué pasa? Chávez dejó una persona que realmente que siguieran en el poder, su legado, que en este caso es Maduro. ¿Y qué hizo Maduro? Jugarse con el hambre de esos chavistas. Por eso es que lo apoyan tanto. Porque al sueldo mínimo ser 5 dólares, el único apoyo o sustento que tienen es del gobierno. ¿Y qué les da el gobierno? Agarran y le empiezan a dar bonos de 100 dólares. Que hayas demasiado dinero, 100 dólares. Les regalan carros, les regalan apartamentos. Comida. O sea, comida, te estoy hablando de unas bolsas, que comidas que hacen ellos mismos que te puede llegar vencida, llena de gusanos, llena de muchas cosas. Como en otras partes. Lo saben las personas de allá y lo pueden confirmar en los comentarios de este video de que es así porque me han llegado fotos de eso. Claro. Entonces con eso es que se juegan las personas allá. Con eso es que se juega Maduro, con el hambre de los chavistas. Con el hambre de los chavistas. ¿Sabes qué más me sorprendió de Venezuela? Que yo una vez tenía que ir a la clínica, como en eso de las 5 de la mañana, y yo veía colas larguísimas para echar combustible. Sí. Y yo no me explicaba cómo era esto posible si son un país rico en petróleo. Y la señora me dijo, no mami, lo que pasa es que hasta eso aquí es escaso. O sea, Maduro ha acabado con el país. Entero. Hambre, muerte, falta de todo. Todo, señores, la economía destruida. Entonces deben de despertar porque yo estoy segurísima que muchos de esos chavistas que apoyan a Chávez hoy en día tienen muchísimos familiares que tuvieron que salir del país igual. Y tienen muchas familias que ni siquiera la han visto, como bien dice Marlo, hace 10, 15, 7, cualquier cantidad de años. Un año que usted dure sin ver a su familia es triste. Que usted no pueda pasar una Navidad. Que no pueda ver a sus sobrinos crecer. Que usted vea que su familia está creciendo. Yo estoy viviendo eso. Que su familia está creciendo y usted no tener la oportunidad de verlo. Y déjenme abrir un paréntesis para que continúen ustedes. Pude ver en la tarde de hoy también un comentario de la comunicadora Gaby de Sangles en donde ella decía que para que haya un cambio que los venezolanos tienen que hacer algo desde adentro. Y yo te digo, Gaby, a ti. ¿Tú crees que de verdad no lo están haciendo? Porque como dice Marlon, los están matando. Se están yendo en contra. Es fácil decirlo así. Porque nosotros, los dominicanos, no somos los que estamos viviendo eso en este momento. Ella, como Isbeli, en su caso, que tiene hijos, no tiene hijos, que va a salir a protestar y que tú no sabes si tu hijo va a regresar a tu casa. O tu hermano, o tu tío, o tu papá, o cualquier persona que por defenderte a ti, que eres mujer, que hay muchas mujeres que tienen la gallardía de salir a las calles también a defender su Venezuela, su país, sus hijos y su familia. Tú no sabes lo que es vivir eso. Toda Venezuela y toda República Dominicana y toda Latinoamérica y todo el mundo están mirando lo que está pasando en Venezuela. Y no es para que tú digas que no se está haciendo nada. Porque se están haciendo muchas cosas y yo estoy segura y tengo fe de que va a haber un cambio. Así que tus comentarios, yo entiendo que debes de ojear un poquito más y leer un poco más para que tú veas. Porque qué bonito es que todos los militares y todo lo que tenga que ver con la Guardia Civil, que se supone que son para cuidar a los ciudadanos, estén en contra, matándolos, yéndose con ellos, en contra, sencillamente porque los venezolanos están protestando. ¿Cómo tú quieres que ellos ganen la guerra? Con las piedras, a cambio de balas. ¿Te parece justo? No lo creo. Es triste, pero de verdad, mire, me gustó que este programa se lo dedicáramos a ese país, hermano, porque de verdad considero que ustedes son nuestros hermanos. El apoyo lo tienen de cada uno de nosotros porque sentimos su dolor y todos estamos para el bien de Venezuela. De verdad, muchísimas gracias por poner ese tema a flote para que muchos de los venezolanos que hoy en día se sienten mal, sientan un poquito de esperanza porque ustedes mismos la tienen y eso es bueno que se la transmitan a toda su hermandad. Isbeli, antes de terminar el programa, de verdad quiero darle las gracias al presidente de la República Dominicana, a Luisa Binader por el apoyo que le ha dado a todo el pueblo venezolano aquí en República Dominicana. Tengo ya mucho tiempo estando aquí, casi ocho años, y me he sentido de verdad como en mi casa, como en mi casa Venezuela, he sentido el apoyo de muchos dominicanos y también del presidente porque vamos a recordar que él, en su momento, este ha sido el único país en donde menos se ha sentido xenofobia, en donde al venezolano lo han apoyado, nos han permitido tener permisos de trabajo, trabajar dignamente para poder ayudar a todos los familiares que tenemos dentro de nuestro país Venezuela. De verdad, de todo corazón y en nombre de todo el pueblo venezolano que se encuentra en esta tierra, le doy las gracias a Luisa Binader por ese apoyo y por la pronunciación que hizo después de las elecciones donde apoya a la libertad de Venezuela. Eso es ser un presidente y tener las agallas de defender lo que realmente tiene que defender, que es la democracia de un país. De verdad, muchísimas gracias al presidente Luisa Binader. Así es, Marlon. Y nada, con este maravilloso tema que debatimos esta noche, vamos a finalizar, pero recordarles a ustedes que sigan a nuestros patrocinadores como Fengo. De verdad, miren, Fengo, señores, esta noche nos trajo una rica cena. En pantalla le vamos a dejar el Instagram, los números de contacto. Recordarles que cada jueves tienen karaoke. También ellos remodelaron su local y está muy chulo. Pueden pasarla de lo mejor. Es un ambiente totalmente familiar y de verdad que nosotros en la red se los recomendamos. También tenemos a nuestra gente de IGM, Muebles Personalizados, que tienen un concurso. Señores, vayan a participar en su último video. Ahí están los pasos. Tienes que etiquetar a tres amigos o amigas como gustes. Y estas personas tienen que seguir la página también y pueden participar las veces que quieran. Para que se ganen un juego completo de muebles, la rifa será para el 6 de agosto a las 8 de la noche. Así que ya saben, pueden participar. Díganle al tío, al primo, al amigo, para que tengan más oportunidades de ganar. Y también nuestra gente de Juju Rips, que también nos apoyan con la rica cenita que nos envían los miércoles. Miércoles, Marlon, este miércoles estoy ansiosa. Quiero como una costillita. Mira, también hay que recordarle todo al público en la red que Crove Studio tiene en diferentes partes del país. Estos Airbnb, que muchas personas que vienen del extranjero vienen a disfrutar en República Dominicana. Y él tiene los mejores en diferentes partes del país. ¿Verdad que sí? También apartamentos para alquiler. Sí, también, si usted se quiere comer una rica tilapia, puede pedirla también aquí. Nosotros tenemos de todo con Tox. Estamos repotenciados para que usted pueda disfrutar no solamente de República Dominicana, sino también de ese pescadito que yo sé que al dominicano y al extranjero le encanta. Con esto, señores, vamos a finalizar dándole las gracias por estar ahí, estar pendiente. Y a nuestros hermanos venezolanos vamos a seguir desde aquí, desde nuestra tibuna, apoyándolos y dándole seguimiento a todas las noticias a través de nuestra plataforma Crove Studio. y también en la red oficial, ahí estaremos publicando todo lo que pasa con la verdad de Venezuela. Porque recuerda que si usted no está en la red, no está en nada. No estás en nada. Chao. Crove Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R.